Dijimos que éramos amor, que el destino nos unió Y hoy se desmaneció, tarde se volvió, es hora de dejarlo claro No voy a olvidarte, pero me voy, poder respetarte sin más perdón No voy a olvidarte, no voy a olvidarte Me aferro a recuerdos, hoy ya que estoy ya somos ¿Por qué? Nunca se sabrá, a veces sueltas lo que en el alma guardabás No voy a olvidarte, pero me voy, poder respetarte sin más perdón No voy a olvidarte, no voy a olvidarte Todos los momentos, los llevaría dentro Nunca morreremos No voy a olvidarte, pero me voy, poder respetarte sin más perdón No voy a olvidarte, no voy a olvidarte No voy a olvidarte, pero me voy, poder respetarte sin más perdón No voy a olvidarte, no voy a olvidarte No voy a olvidarte, no voy a olvidarte No voy a olvidarte, pero me voy a olvidarte No voy a olvidarte, pero me voy, poder respetarte sin más perdón